Cuadra de 80 Bucks con Ricardo Chapecer a la partida. Atención, es la tercera válida del Rainbow Six en Laurel Park. Cuadra el 7, 80 Bucks. El juez atento, arranca a los competidores. La largada bastante pareja en esta séptima competencia de la tarde. Salta el número 3, Annie Dardane, a tomar el primer lugar. Ataca a Calcula y Tinking se acomoda en el segundo. En el tercero, por la parte central de la cancha, viene apareciendo el Emperor Godzilla Fair. Con él, viene apareciendo Fountain Spot por la parte central de la cancha. Más atrás aparece 80 Bucks, se quedó en el sexto, Mr. Ducati. Y el 1, Secret Hortel, se quedó bastante lejos en el último lugar. Annie Dardane está en punta. Ataca a Calcula y Tinking por la parte central de la cancha y lo desplaza en 22-3. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero, Godzilla Fair. Se acerca bastante de ejemplar. En el cuarto, se quedó 80 Bucks. En el quinto, muy exigido, está el 5. El Ejemplo, Fountain Spot. Después mejora a Mr. Ducati por fuera. Y continúa el 1, Secret Hortel, en la última colocación. Pasó a la punta, el ejemplar, Godzilla Fair. Con el 4, Calcula y Tinken. Calcula y Tinken está en punta. Se quedó en el segundo, Annie Dardane. En el tercero, el ejemplar, Godzilla Fair. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Laura del Par. Es la séptima competencia de la tarde. Calcula y Tinken está en punta. Ataca por la parte central de la cancha, Mr. Ducati. Por la parte externa, este viene duro. Dominando el ejemplar, Calcula y Tinken. Insiste en Mr. Ducati para el segundo, pero muy tarde. Les va a ganar fácilmente. Trae 4, 5 cuerpos con Forest Boy. Ganó el 4, Calcula y Tinken. La séptima de Laura del Par. Segundo para Mr. Ducati. Tercero, el ejemplar, Annie Dardane. Cuarto para Phantom Spot. ¡Oh!